qué accesorios, si un cliente llega y yo como cliente, ¿qué accesorios le puedo agregar al motor de 800? la fotocelda los accesorios que se le pueden incorporar al motor de 800 y al D1500 son las fotoceldas baliza botonera y también se le puede y más controles botonera siempre al pulsador se le puede agregar al motor también se puede si es que el cliente tiene chapa eléctrica el motor de 800 y de 1500 también tiene una función que se le puede administrar desde la central este no, a este motor solamente a este motor solamente fotocelda y botonera incluso solamente fotocelda porque es el domiciliario no, no, es que la central es distinta la central esta es distinta a esta esta solamente viene adaptada para fotocelda y para pulsador, ¿por qué? ¿por qué creen ustedes? porque es el sistema porque en el fondo este motor está diseñado para que una persona lo use en su casa en la casa es muy no creo que nadie le pondría una baliza a su casa ni tampoco una chapa chapa eléctrica sí pero está pensado en un su domiciliario en donde solamente con fotocelda y pulsador eso muchachos no sé no sé